Muy buenos días, Iraíz Vázquez, candidata a diputada del PAN por el 11 distrito y pues hemos recibido una muy buena respuesta de nuestros vecinos del 11 distrito y es un gusto encontrarnos cómo nos recibe la gente con esas ganas de que regrese el PAN a gobernar las calles de Tijuana y pues hemos identificado lo que ya detectamos en nuestras calles la necesidad de servicios, la necesidad de seguridad, sobre todo de alumbrado público pero más allá de eso, áreas y espacios donde puedan crecer y fugar nuestros niños también la inconformidad viene ahorita de nuestras familias de la grave crisis económica que se está viviendo la crisis nos está pegando en los bolsillos aquí a los amigos del 11 distrito y sabemos que desde el Congreso queremos venir a apaciguar un poquito esa crisis mediante gestión de recursos para llevar a cabo programas que apoyen a las madres trabajadores becas para niños, espacios también para que puedan trabajar las personas de la tercera edad y los jóvenes que van saliendo recién egresados de las escuelas que no hayan una oportunidad de trabajo y desde el Congreso queremos gestionar esos incentivos para que las empresas contraten sin distingos a su vez también pues gran parte de nuestro instituto se encuentra asentado en zonas con el régimen de condominio que bueno pues yo lo he vivido allá en presidentes y estamos luchando por ellos porque queremos llevar al Congreso la propuesta de reducir al 25% el pago del impuesto predial se trata de una cuestión de solidaridad, de justicia con ellos pero sobre todo de mucha gestión queremos estar cercanos a nuestra comunidad así como lo hemos hecho pero también vigilando los recursos públicos que se apliquen de forma de vida que los apoyos lleguen a las familias que realmente lo necesitan y para eso van a tener a su amiga Iraíz Vázquez desde el Congreso con su apoyo este 5 de junio sabemos que juntos podemos lograrlo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.